Recordamos un centro coordinador de operaciones interestatales para la región de la Tierra Caliente. Nosotros compartimos muchísimas cosas, riqueza cultural, histórica, pero también compartimos estas zonas limítrofes en las cuales se requiere una mayor presencia de todos los cuerpos de seguridad. También delineamos cinco ejes operativos, fueron el blindaje contra la delincuencia organizada, la seguridad en nuestras carreteras, básicamente todo lo que colinda, por ejemplo, en la región norte, tenemos colindancia con el estado de Morelos, en la región de la Tierra Caliente, con Michoacán, Michoacán con Estado de México. Entonces, pues delineamos estas estrategias, el combate a la extorsión, por supuesto, vigilancia de la tala ilegal, también en algunos estados, y el fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia. Estuvieron presentes los secretarios de seguridad pública de estos cuatro estados, estuvieron presentes los fiscales, generales, almirantes, y bueno, CNI, en realidad estuvo todos los integrantes de las mesas de construcción de paz, y pues la conclusión es, en general, la construcción precisamente de la paz con mayor inteligencia, con trabajo, pero sobre todo, lo más importante, tener coordinación. Y acordamos tener no nada más esa reunión.